Paciente Merienda Paciente Mejor Contenido Deme el bro Deme Brócoli Marca Significado Sabor Calidad Comida Lista Cuchillo Deme Cuchillo Cortaré Vegetales Usted Muy Lento Cliente Tienen Mucha Hambre Puede Llamar Mesero Favor Ponga el brócoli en la sopa si quiere darle sabor Saber Sabor Los invitados van Invitados Llegar Pronto Comida Todavía Pollo Microondas Pollo Microondas Prepare Bebida Favor Hay Y Sabores Tenemos Helado Llamar Ella Señora Deme el plato que está en el microondas Señora Deme El Plato Que Está En El microondas. Deme. El brócoli. Señor, use el microondas. Use el microondas. Usted. Tiene. Microondas. Los invitados van a llegar. Los invitados van a llegar. No, no. Los invitados van a llegar. Los invitados van a llegar. Los invitados van a llegar hasta las finales. Gracias.